Bueno, les traigo... ¡Ey! Primero que nada, ya me di cuenta que la mayoría de los que ven video no están ni suscritos ni nada, así es que... ¿Qué onda? Hagan el paro. Bueno, les agradecería bastante. De nuevo, otro video más. Ricardo aquí, Urban Ops Productions Fabrication, o como le quieran decir, no importa. Bueno, el punto es de que... Traigo video nuevo. El primer video... El primer video del que vamos a hablar va a ser sobre los... Unos protectores que hago para el brazo inferior de la suspensión de enfrente. Y como se podrán dar cuenta, en realidad requiere más de medida. Y de una vez les digo, después voy a hacer un video para demostrarles de la manera que hago mis diseños sin la necesidad de echar a perder material. Se van a dar cuenta, es bastante sencillo y después lo voy a hacer en un video, voy a hacer un video corto en realidad para eso. Pero bueno, les comparto aquí este video. Estas piezas yo veo que las venden en ciento y tantos, casi doscientos dólares y pues es bien sencillo de hacer. Entonces aquí les comparto cómo los hago. Y si quieren, espérense a que salga el video en el cual les voy a presentar cómo hago mis diseños y cómo lo hago para que sea de una manera bien sencilla para que ustedes lo puedan hacer. Recuerden, todos estos videos que yo hago es para que ustedes los hagan. Porque a fin de cuentas, pues yo me las vi por mi lado y me puse aquí a ingeniar mis maneras. Pero pues el chiste es que ustedes lo pueden hacer, se ahorran una feria y pues protejan su pick-up, que es la meta, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, aquí les dejo los videos sobre los Lower Control Arms Kits. Es como los van a encontrar si los buscan. Pero sí, vienen siendo una protección para el brazo de control inferior en la suspensión del Tacoma, ¿no? Entonces, muchas gracias. De nuevo, suscríbanse, like, campanita, party, todo el rollo. Entonces, gracias. Nos vemos pronto. Ok. Entonces, estas van a ser las medidas de nuestros Kit Plates. Como se podrán dar cuenta, esta viene siendo la del lado del conductor. Y la otra. Esta viene siendo la del lado del conductor. Y esta viene siendo la del lado del pasajero. Entonces, este es el lado del lado izquierdo, este es el lado de la derecha, si estás viendo el vehículo desde enfrente. Ok. Entonces, como se podrán dar cuenta, ambas van a tener un tamaño de 16 pulgadas, ¿no? Si se fijan, de aquí a acá son un total de 16 pulgadas alrededor. Como se podrán dar cuenta, yo le redondé aquí. Y más o menos hice una figura. Ahorita les voy a estar compartiendo los medios. Ahora, son 16 pulgadas. Ahora, desde este punto a este punto, es un total de nueve, nueve, siete octavos. Nueve con siete octavos. Ahora, si se dan cuenta, ahora vamos a ver. El primer doblez que se hizo hacia arriba, en esta va a ser cuatro con un octavo. Y ahora, si posiciono esto tocando el piso y coloco esto aquí, el primer ángulo hacia arriba va a tener un total de 15 grados. Y el siguiente doblez va a tener alrededor de tres grados. Entonces, es cero, quince, tres grados. Ahora, la primera sección, como les decía, de aquí a aquí, son cuatro un octavo. La segunda sección, donde hice el siguiente doblez, es un total de tres, tres dieciséis. Y la tercera sección, que voy a hacer desde aquí hasta acá, va a ser de dos con tres octavos. Ahora, para que se den más o menos una referencia, esta porción aquí, viene teniendo alrededor de, aquí, aquí, cuatro pulgadas. Ahora, va, la parte que tiene de altura, aquí, oh, disculpen, no sé qué sucedió con el video. Pero bueno, la parte que tiene de altura va a ser un total de una pulgada de altura. O sea, esta pieza tiene un total de una pulgada de altura. La otra cosa que hay que tener en consideración, va a ser los tornillos. Este tiene un total de dos pulgadas, un octavo de alto. Este tiene un total de dos pulgadas, tres cuartos de alto. Y este tiene un total de tres pulgadas y un cuarto de altura, el de mero atrás, ¿no? Ahora, la otra cuestión que hay que tomar en consideración es, por ejemplo, la distancia entre los hoyos, entre los tornillos. No, por ejemplo, este, entre este y este, hay una total distancia de, ah, 10 pulgadas, 10 pulgadas, con tres octavos. Distancia entre aquí y aquí, son 10 pulgadas, tres octavos. Ay, perdón. A ver, eso. A ver, espérame, dejame volverlo a tomar. De nuevo. A ver, distancia entre este hoyo y este hoyo, va a ser un total de 10 pulgadas, con... Acá, sí, no, está jugando. A ver. A ver, un total de... Sí, 10 pulgadas, tres octavos, entre este tornillo y este tornillo, ¿no? Entonces, la distancia entre este tornillo y aquí, va a ser a uno con... A las dos pulgadas, y en este, va a ser una distancia de dos pulgadas con un cuarto. Dos pulgadas aquí. Perdón. Sí, dos pulgadas aquí atrás. Y dos pulgadas con un cuarto en el de enfrente. Y en el de la orilla, va a ser un total de una distancia de... Uno con un octavo. Una pulgada, un octavo, entre aquí. Era punto de sentar aquí. Ahora, si se pueden dar cuenta... Yo lo real... Ahorita les voy a decir cuál es el siguiente... Si se pueden dar cuenta, es un tanto difícil, en base a mis medidas, que ustedes ya deben negar. Porque si se pueden dar cuenta, pues tuve que estar bajando de poco a poco, y con ciertos ángulos, y me tomó mi tiempo. Pero si se pueden dar cuenta, pues esta fue la figura total, ¿no? La figura general ya. Y de nuevo, con estos... Estos tornillos van a través de su lower control... De su brazo inferior de control. Y ya va a tener los hoyos. Entonces, a través de esos hoyos pasan estos tornillos. Yo, en mi caso, estoy utilizando ya nomás una... 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 Un washer. Que viene siendo... Esto y esto, ¿no? Esto es lo que yo estoy utilizando. Y esto es lo que yo estoy utilizando. Los tornillos que estoy... Que fueron utilizados. Tienen alrededor de un tamaño de... Son de tres octavos. No, perdón. Cinco dieciséisavos. De pulgada. Y... Se pueden dar cuenta, pues... Las watches que estoy utilizando... Son de un total de una pulgada. Y el... Y el hoyo central... Es de media pulgada. Se dan cuenta, el círculo central... No, perdón. Es... Cinco dieciséis. Cinco dieciséis o media pulgada van a poder utilizar. Cinco dieciséis. Entonces... Este es el... Pues, tornillos los que estoy utilizando. No son los nylock para los seguros. Y ya, no te olvidas de ellos, ¿no? Pero sí. Después voy a hacer otro video... De... Para compartirles... Cómo... Cómo es que hago yo todos mis diseños... Y la necesidad de gastarme en material. Es sencillo. Es fácil. Y se van a dar hasta... Les va a dar hasta risa. Y una vez cuando vean la manera de que yo los hago. Pero sí. Este es un tanto sencillo. Como les digo. Este es el que va... En el lado del piloto. Esta parte va hacia arriba. O sea, la parte inferior del vaso de control. Y esta parte es la que va a ir hacia abajo, ¿no? Y... A través de los tornillos. Se va a asegurar. Pero... Puedes ver... Después les voy a hacer un video... De cómo es que hago mis diseños. Y... De una manera muy sencilla. Fácil. Y práctica. Y sin gastar mucho dinero en sus diseños. Pero eso ya va a ser cuestión para el siguiente video. Gracias. Y como se pueden dar cuenta. Este es el resultado final ya instalados. Si se dan cuenta. O... Montados ahí. A través. Se pueden dar cuenta. Que tienen cierto ángulo, ¿no? Así es como se aseguran. Y así es como ya se ven instalados. Después de su pintadita y todo, ¿no? Próximamente voy a estar haciendo un servicio de los bushings. O los bujes, como les hacen llamar. De los brazos inferiores. Y eso será cuestión para un video distinto. Perfecto. Y como se pueden dar cuenta. Este es el resultado final ya instalados. Si se dan cuenta. Pum. Montados ahí. A través. Si se pueden dar cuenta. Que tienen cierto ángulo, ¿no? Así es como se aseguran. Y así es como ya se ven instalados. Después de su pintadita y todo, ¿no? Próximamente voy a estar haciendo un servicio de los bushings. O los bujes. Como les hacen llamar. De los brazos inferiores. Y eso será cuestión para un video distinto. Perfecto. Ok. De nuevo, muchas gracias por su apoyo. Es un video corto. A fin de cuentas, ahorita les voy a demostrar ya como quedan instalados. Un video corto. Como proseguir. De nuevo, con la misma dinámica, ¿no? Intentar proteger el Tacoma mientras le damos infierno, ¿no? De nuevo, muchas gracias por sus likes, suscripciones, apoyo al canal. Ya saben, prender la campanita y todo ese rollo, ¿no? Bueno, próximamente el siguiente video les voy a compartir de la manera tan sencilla de cómo hago todos mis diseños. Y cómo me evito el echar a perder material. Bueno, muchas gracias.